Una fuente vinculada al Ministerio de Salud confirmó a Confidencial que los datos oficiales de 25 casos positivos de COVID-19 no son ciertos y advirtió que el Ministerio de Salud no está reportando la verdad sobre el avance de la pandemia ni los verdaderos resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA. La fuente estima que al aumentar el tamaño de la muestra de COVID-19 a 300 diarias en las últimas semanas, en el laboratorio del MinSA se han procesado unas 5.900 pruebas, de las cuales 4.300 dieron negativas y 1.600 positivas, para una tasa de contagio del 27%. Con esta tendencia se debería estar haciendo miles de pruebas diarias en todo el territorio nacional para conocer la verdadera dimensión de la pandemia y sobre todo la circulación de casos asintomáticos, alertó la fuente. En las propias oficinas del laboratorio del MinSA se han contagiado de COVID-19 más del 40% del personal, entre ellos el director del CNDR y los jefes de las áreas principales. Sin embargo, la fuente del MinSA asegura que el contagio en el centro científico no fue provocado por fallas en el laboratorio o en el personal técnico, sino por la falta de prevención y protección del personal ante el contagio comunitario, que se está expandiendo en todo el país. Las estimaciones basadas en datos del laboratorio del MinSA de 1.600 positivos refutan la versión oficial del gobierno que ha minimizado el impacto de la pandemia, negando el inicio de la fase de contagio comunitario e incluso supera las estimaciones del Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por médicos independientes. La información completa sobre esta noticia se publica en confidencial.com.ni a partir de este domingo 17 de mayo. El Observatorio Ciudadano elevó a 1.270 la cifra de casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua, siendo Managua, Chinandega y Masaya, en ese orden, las ciudades con más casos. En el periodo del 7 al 13 de mayo se registraron 505 nuevos casos, lo que representa un 62% de incremento según el conteo independiente. En el último informe, el Observatorio incrementó además a 233 las posibles muertes por el nuevo coronavirus en Nicaragua. El Congreso de Costa Rica solicitó a la Organización Panamericana de la Salud realizar una evaluación externa sobre el estado real de la pandemia en Nicaragua, ante los riesgos que representa para los países vecinos. En una carta dirigida a la directora de la OPS, Carisa Etienne, los diputados ticos expresaron su preocupación ante la situación del COVID-19 en Nicaragua y pidieron tomar acciones contundentes y urgentes al respecto. En respuesta a esta misiva, la mayoría orteguista en la Asamblea Nacional de Nicaragua suscribió a una declaración en la que insultan a sus homólogos ticos y los llaman sórdidos sirvientes imperialistas, miseria humana y vasallos imperiales. El preso político Uriel Pérez está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense, debido a una neumonía profunda aunque su familia presume que padece de COVID-19. La última vez que fue visto por su familia durante una visita al penal de Tipitapa, Pérez presentaba problemas respiratorios y no había recibido atención médica. Familiares de otros presos políticos denunciaron que al menos 36 reos de conciencia están enfermos, hacinados y en condiciones insalubres dentro de la cárcel La Modelo. La mayoría de ellos presentan fiebre, dolor en el cuerpo y la dificultad para respirar. El régimen excarceló a 2.815 reos en conmemoración del Mes de las Madres en Nicaragua. La excarcelación no incluyó a ninguno de los 98 presos políticos. El COVID-19 ha contagiado en el mundo a más de 4 millones y medio de personas, una cifra que viene en aumento sobre todo en Latinoamérica, donde se ha registrado un poco más de 500.000 casos. Brasil encabeza la lista de países latinoamericanos con 218.000 contagiados, seguidos de Perú con 85.000 y de México con 45.000. En la región han fallecido más de 23.000 personas por la pandemia, que en el mundo ya deja más de 300.000 muertes.